Bueno, damas y caballeros, estamos de vuelta en la mañana y en esta oportunidad hablando de Next Sports, hablando de deportes y comenzamos con lo que fue el día sábado, el partido de la selección ante la escuadra de los Estados Unidos derrota dos goles por cero. Un conjunto panameño que yo creo que dentro de todo el gran problema de siempre, que la conclusión llega a ser la misma, buena cantidad de remates, buena cantidad de pases, jugarle de todo a Estados Unidos me parece formidable, fenomenal, que haya una que otra buena nota individual, Murillo que jugó un buen partido, Escobar salvo de estar retratado en los dos goles también tuvo una buena presentación, Martín en sus recorridos, Farinha también que tuvo su exhibición en su posición, pero derrota dos por cero, yo creo que más allá de no querer ser un pueblo resultadista y que se entiende que es partido amistoso, no se dieron bastantes variedades, no hubo variedades en lo que yo podríamos apreciar tanto en el resultado como en el funcionamiento, esta selección demuestra que si se les agota la gasolina a los que están principalmente en la titular, las variantes no llegan a corresponder, Guerrero inició de titular, involucraron a Fajardo, Fajardo entró, tuvo una opción mano a mano contra el portero en un centro que le colocaron casi a bocajarro, a placer y desafortunadamente no termina en gol, en otra para el antirécord, para mí sigue siendo un gran delantero Fajardo, entiéndase este apunte, pero cuando te la ponen así tan de frente y no puedes concretar, pues me deja sorprendido, atónito y pues por supuesto decepcionado, como que ahí no hay manera de defender la gestión en cuanto a Fajardo se refiere. Muchos hablaban de ese partido como que la venganza, la sangre en los ojos de Estados Unidos, yo y un equipo realmente, a ver, que lo está dirigiendo Pochettino, fue el debut del técnico argentino al servicio de Estados Unidos, no vimos tanta diferencia, sería muy atrevido de nuestra parte decir que ya hay una impronta de Pochettino en esta selección y eso que tienen bastante material obviamente para regalar, son Estados Unidos, pero tampoco fuera algo tan fuera de lo normal, algo que hubiera uno constatado decir, venga ya Estados Unidos ya volvió a ser top, va a volver a pasar lo que tuvo en la Copa América, ya va a volver a ser incontestable y yo creo que Panamá, más allá de que en el relato sí le ganamos el más importante, pues hay que situarnos ahora y esa debe ser la invitación siempre, que no quedarnos en un resultado pasado, vean lo que pasa con otros países de América Central cuando dicen, ah, pero nosotros sí fuimos al Mundial, ah, pero miren que les ganamos este otro partido y siguen estancados y siguen estancados, refiérase al ejemplo con Costa Rica, que pues sigue también con esos temas con Kakáf Nations League, tuvieron problemas con Surinam y bueno, además de tener esos problemas El Salvador, que también tuvo su inconveniente con la selección de San Vicente de las Granadinas, de hecho perdió su partido. Ahora Panamá le queda el partido contra Canadá, partido amistoso también y otro rival top y con las mismas convocatorias importantes que ha hecho a lo largo de sus diferentes competencias, también la Copa América que llegó incluso a rondas semifinal, entonces a Panamá le queda corregir y yo repito, y eso es como que un mal que no solamente pasa en el fútbol, sino como que en general a veces es cuando uno ve contenido en redes sociales, cuando usted ve gente que concluye lo mismo, todo es como que gran partido, te pongo patria, te pongo cualquier canción, me parece formidable como para fomentar eso, pero yo creo que la selección ya tiene el potencial suficiente como para cambiar la conclusión, como para encontrar la mejor versión. La mejor versión no es la que mejor juega, la que te pinta de tú a tú, es la versión que además de eso te saca el resultado. Panamá sacó su mejor resultado o hizo un buen juego en Estados Unidos y lo pudo contrastar y además concretar, quiero decir, con un buen resultado como lo fue en la Copa América. Hay que superar precisamente, avanzar y eso yo creo que es lo que hay que tener mucha atención y mucho ojo en lo que va a corresponder el partido de mañana frente a la selección de Canadá. ¡Gracias!